Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ecuador reduce toque de queda tras disminución de pérdida de vidas. El gobierno de Daniel Novoa estableció el retorno a la presidencialidad del 70% de las instituciones educativas. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Ecuador decretó a partir de este martes el toque de queda regirá en niveles alto, medio y bajo, dependiendo de los cantones, en los que la restricción de circulación tendrá horarios diferenciados. El pasado 8 de enero Novoa ordenó el toque de queda desde las 23 a las 5 en todo el país cuando decretó el estado de excepción en Ecuador por 60 días debido a actos de violencia que se sucedían en momentos en que las autoridades buscaban al narcotraficante Adolfo Macías Fito de cuya fuga se percataron el 7 de enero de 2024. El gobernante ha establecido niveles en los que el toque de queda regirá todos los días y determinó que será desde las 0 hasta las 5 en los cantones que están en nivel alto. Los cantones que están en nivel medio tendrán una restricción en la libertad de tránsito entre las 2 y las 5, mientras que en los que están en nivel bajo se elimina el toque de queda. Los niveles de los cantones para el toque de queda se establecieron tras un análisis de la situación de seguridad en el país donde se ha establecido el conflicto armado interno contra bandas ahora catalogadas como grupos del mal por Novoa. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Le doy la bienvenida a la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, quien me acompaña, además de agradecerle, por supuesto, esta entrevista. Fiscal, gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Fernando. Buenas noches. Quiero que nuestra audiencia entienda la dimensión de la carga que maneja la fiscal general, Diana Salazar, como ser humano. La dimensión de lo que ha representado, no solamente en el ámbito personal, sino para la fiscalía, el asesinato del fiscal César Suárez. Partiendo de ahí, entender el manejo que la gente hace es mucho más entendible y le da su justa dimensión al esfuerzo que hace. Esto que está ocurriendo en el Ecuador a todos les pega, en lo personal y en lo profesional. El ejemplo de Diana Salazar es muy claro. Separar lo personal de lo profesional. No importa cuánto duela, la fiscal, Diana Salazar, es la fiscal. La mujer, la mujer sigue siendo, pero en privado, en términos personales. Y quería traer este contexto porque no debe ser fácil tampoco este mensaje fiscal. Ahora entramos a detalle, si quiere, pero este mensaje del asesinato de César Suárez es terrible. Usted hablaba de algo muy importante, yo lo mencioné en este programa. Se le pega al pelotón, al soldado raso del crimen organizado, a los sicarios, a los operadores, pero no se está deteniendo, no se está deteniendo a los autores intelectuales. Siguen prófugos líderes de bandas como los lobos, como los choneros. Es decir, en el orden jerárquico, aún no les han pegado. Regresa entonces el poder del Estado, todo el poder del Estado, a las calles, después de lo de TC, fiscal, y la respuesta del crimen organizado es asesinar al fiscal César Suárez. ¿Cuál es la lectura de esto? Porque prácticamente les están diciendo, hagan lo que quieran en la calle, luchen contra nosotros como ustedes quieran, y en el medio de toda esta lucha yo voy a matar a tu fiscal. ¿Cómo lo lee? ¿Qué me dice de esto? Bueno, nosotros lo vemos como una afrenta directa a nuestra lucha que hemos emprendido contra el crimen organizado. Sí, es así que ahora se encuentran en calidad de prófugos. Uno de los líderes, por ejemplo, de los lobos, también existen personas que han evadido la acción desde los centros carcelarios, porque ya no tienen el amparo de aquellos jueces que la unidad de beneficio a través de los sabios corpos o de las referidas prelibertades. Entonces, considero que es una respuesta al trabajo que nosotros estamos realizando. Y por supuesto, asesinar a un fiscal de la unidad que investiga delincuencia organizada, un fiscal especializado de crimen organizado, directamente afecta al despacho de la fiscal. Recuerde usted, Fernando, que también se han levantado más de 17 alertas sobre mi seguridad, atentados que están planificando estas organizaciones, a quienes nosotros estamos golpeando al día de hoy. Entonces, lo que están haciendo es tratar de debilitar la acción de la fiscalía. Pero sí, nos debilita en un momento, pero también nos da fuerzas para continuar. Y ahí es donde quiero preguntarle, me lo dice después de la pausa fiscal. Entonces, ¿qué tan efectiva está siendo la estrategia? A ver, es cierto, es cierto, yo lo quiero decir de nueva cuenta, no quiero que se malinterprete mis palabras, está haciendo un gran trabajo el presidente Novoa. Está haciendo algo que yo no vi durante muchos años, que le sugerí, que le pedí, que hablé con los expresidentes que había en turno. Pero yo no sé si les está funcionando la estrategia. Que redujeron el número de asesinatos diarios es cierto, se aplaude, es maravilloso. Pero, a ver, este crimen organizado sabe ser selectivo. Bueno, sí, bajemos el desastre en las calles, pero vamos, vamos por altos perfiles. Vamos por objetivos claros. Así es. César Suárez fue uno de ellos. Exacto. Y si se tiene la capacidad de llegar a un canal de televisión, tomar el canal de televisión, que toda la fuerza del Estado salga a las calles y después se asesina a César, yo le pregunto, ¿es efectivo entonces lo que se está haciendo? Dígamelo usted después de la pausa, fiscal Diana Salazar, es la fiscal general del Ecuador, está conmigo esta noche durante toda la hora. Hago una pausa y regreso. Estoy de vuelta con la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, y le preguntaba yo, fiscal, a ver, se ha reducido el número de asesinatos, por supuesto, hay mucha más presencia en las calles, hay declaración de un conflicto armado interno, hay toques de queda, es lógico que esto ocurra. Pero las acciones ahora entonces me dicen, tal vez no está funcionando del todo la estrategia. Si bien el ciudadano tal vez no está padeciendo tanto el crimen organizado, ahora busca objetivos de alto perfil y muy concretos para decirles, seguimos operando y seguimos causando bajas en los más altos niveles. ¿Qué piensa de la estrategia? ¿Está funcionando realmente? Bueno, Fernando, consideramos que es muy prematuro para hacer ya una evaluación final sobre si funciona o no la estrategia, lo que sí le corresponde al Estado es tomar las debidas precauciones, previsiones, para evitar que estos hechos no se vuelvan a repetir. Pero también debemos nosotros estar claros en que si bien la lucha o el tema de la seguridad se lo está enfocando en las calles, también es momento de atacar a las estructuras al bolsillo. ¿Y cómo se desarticula a estas estructuras criminales? Bueno, atacando a la economía ilícita que está generando este flagelo. La Asamblea Nacional tiene ahora un desafío que es la aprobación de las reformas a la ley de extinción de dominio que básicamente plantea, por ejemplo, la posibilidad de la extinción de los bienes sin la sentencia ejecutoriada. Porque como usted conoce, ahora el Ecuador sí cuenta con una ley de extinción de dominio, pero que al final del día nos exige contar con una sentencia condenatoria por un tipo de delito. Ahora se ha planteado por parte del Ejecutivo y la Fiscalía va a apoyar ese proyecto que tengamos la posibilidad de la extinción y sobre todo el congelamiento de los bienes justamente cuando se los identifica. El claro ejemplo, en el caso Metástasis, hemos logrado identificar propiedades, bienes, pero siguen en poder de las organizaciones criminales. Y eso es lo que les permite contratar a los sicarios. Eso es lo que les permite ordenar las muertes desde las cárceles. Entonces tenemos que ir a la fuente, al origen, al financiamiento. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.